Tenemos una estrategia muy simple Lo puedes hacer en tu casa Lo puedes hacer en una sala En una sala de la iglesia donde tú asistes que te la presten En un lugar donde te puedas reunir de manera organizada Martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado Cuando ya empiezas a tener personas inscritas Un entrenamiento semanal Producto, negocio, actitud Producto, negocio, yo Producto, negocio, yo Con esto Solo con martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado Yo me hice diamante en seis meses Martes, jueves y sábado Solamente con eso Pero estaba loco, perdí la razón ¿A quién le gustaría perder la razón y ganar 10 mil dólares al mes en tres meses de trabajo? Primera sugerencia si quieres volverte loco Coloca mínimo 10 sobres de Magnus en una botellita Y tómatelos Con unos 6, 8 de Optimus Eso fue lo que yo hice y me volví loco con eso Después entendí que valía la pena organizar mi trabajo Un entrenamiento semanal Seguimos martes, jueves y sábado Llevando invitados, haciendo reuniones Firmando gente Enseñándoles personalmente Y para uniformizar Entrenamiento semanal Cuando hay gente que empieza a abrir sus centros de negocio de mi grupo Establecemos un entrenamiento mensual O me asocio con otros colegas Aunque no sean de mi grupo Ellos tienen su centro de negocio Yo tengo el mío Nuestra organización tiene sus propios centros de negocios Y nos reunimos como aquí estamos ahora en Lima Muchas personas Y nos reunimos una vez al mes ¿Para qué? Para entrenar de producto, de negocio y de actitud Repetimos lo mismo que en el entrenamiento semanal Solo que se enriquece por la cantidad tan tremenda de testimonios Una pregunta ¿Quién quedó sorprendido de tanta gente? Hombres, mujeres, jóvenes Algunos no tan jóvenes Con resultados tan impactantes ¿Quién le pegó fuerte en la cabeza y en el corazón? Si lo haces, después te va a pegar en el bolsillo Entrenamiento mensual Y ahí Lo que estamos haciendo ahorita Es un entrenamiento como si fuera Para hacerse plata supreme ¿A quién le quedó claro cómo llegar a plata supreme? Y a oro elite Y a diamante premier Si haces eso Tú vas a llegar Le enseñas a tu grupo a llegar Y muy rápido eres doble diamante, triple diamante Y tu vida cambia ¿Vale? Un aplauso Y seguimos Martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado Entrenamiento Hay una forma de hacerse millonario en este mundo Es aprendiendo a hacer cosas simples Hacerlas muchas veces Y enseñarle a la gente que tú traes A que haga cosas simples muchas veces Y si tienes a una multitud de gente Tomando producto De cada producto que ellos tomen Te pagan De cada producto que ellos vendan Te pagan De cada producto que ellos inviten a una persona A tomar o a vender Te pagan ¿A quién le suena interesante eso? Eso es OmniLife Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video